Los resultados productivos, la entrega y dedicación al trabajo, la estabilidad de su fuerza laboral hicieron que el año 2021 la empresa avícola de Santiespíritu sobrecumpliera la producción de huevos en 2,6 millones por encima del plan. Este logro le permitió a los cientos de obreros y su directivo convertirse en los únicos del país en concretar el plan previsto para el año anterior. Así se conoció en el balance de esta empresa que reunió a representantes de todas las unidades productivas. Pese a la difícil situación que atravesó el país con la COVID-19, donde esta entidad no estuvo ajena a enfermos y fallecidos, además a la pobre cobertura de pienso, se sobrepusieron y sobrecumplieron con el encargo estatal de manera general. Tenemos ya algunas soluciones a varios problemas. Bueno, ya la tarea de nosotros fundamental hoy es la compra de mejoramiento, para decirlo así, de las tecnologías de crianza, porque es la razón de ser de nosotros. Ya tenemos hoy la compra de turbinas, porque tenemos una situación extremadamente crítica hoy con el agua en esta empresa. No tenemos sistema de doble bombeo. Cada vez que se va la corriente, se quedan los animales sin agua. Tenemos que estar corriendo con las pipas. Una situación extremadamente crítica con el combustible. Entonces, ¿qué tenemos que buscar opción? Buscar sistemas solares, con paneles solares, turbinas con paneles solares. Ya tenemos la compra de una en este mes. El mes que viene vamos a comprar fondos. Y cada dos o tres meses comprar una turbina, no nos queda otra opción. Y todos los meses comprar fondos de jaula para mantener las tecnologías de crianza, si no, no tenemos opción alguna de sobrevivir ante esta situación. Más que convencidos, que en todo el programa de desarrollo de la empresa y la perspectiva hacia 2030, eso tiene que estar planteado. Nosotros tenemos que ir a buscar esos niveles productivos, con esa eficiencia, y lograr superar ese riesgo, que fue cuando en mejor situación tuvo la empresa en el orden productivo, en el orden económico incluso debe haber sido así, en otras condiciones, tanto diferentes a las que tenemos hoy. No tenemos el proceso de ordenamiento y todas estas cuestiones, que es una cuestión que es importante y ha sido decisiva en un grupo de aspectos. Para uno, el ordenamiento ha sido muy positivo y para otro, ha sido negativo. Nosotros tenemos empresas que tenían un resultado económico, que eran incluso millonarias, por decirlo de alguna manera, en su gestión a partir de los resultados, y de la noche a la mañana se convirtieron en empresas que no cumplen sus indicadores, aunque tengan una buena situación en el orden productivo y haya eficiencia, pues el resultado no es el que se esperaba y realmente hay una situación. Pero en el caso de la empresa avícola tiene otras oportunidades. Y yo creo que están trazadas las estrategias y demás y que se pueden alcanzar. Pero tenemos que ir a buscar esas reservas que tenemos y esa potencialidad que tenemos que explotar. Durante el encuentro se conoció que la empresa avícola de Santiespíritu logró una autogestión financiera a partir del mercado electrónico. También con el sobrecumplimiento en 2,6 millones de huevos por encima del plan, se logró una utilidad de 12,6 millones de pesos, algo que permite a los avicultores espirituanos en hacer del 2022 un año con mayores producciones. Empeño en el que ya avizoran un primer trimestre con altos resultados para bien del país y de la provincia. Por otra parte, la delegación del SIGMA en Santiespíritu le entregó un reconocimiento especial a la entidad avícola del territorio, mérito que avala los resultados en las ciencias que hoy exhibe esta entidad. Tony Camellón, Noticiario en Marcha. Gracias. Gracias.